...historias del milagro del canto. Primero el niño Maru dice, se me ha hecho tarde. Luego va a su colegio y cruza el puente, y luego lo pisa al canto, y luego cuando llega a las casitas de... las casitas de salta, y luego sigue caminando, llega a su colegio, y dice, Hola Maru, llegas tarde. Disculpe maestro, tuve que ayudar a mi mamá. ¿Vos estoy enseñando su cerámica? No, más bien te contaré una historia. Antes de nosotros, la tierra era invadida por unos seres enormes y poderosos. Eran los ñaupas. No eran de carne y hueso como los otros, eran de tierra. Y por eso, a veces sus cuernos eran de lugar. Un día, uno de estos ñaupas se encontró con un canto. Impresionado por la belleza de esta flor, el ñaupa trató de agarrarla, pero cuando estaba por lograrlo, su mano se desmoronó y se volvió tierra. Esa era la debilidad de los ñaupas, y por eso fueron a buscar a su creador. Al encontrar, encontrar lo que les pasaba, bondadoso su creador, encontró la manera de que se vuelvan más resistentes. Pero derrotó, derrotó, el fuego cocinó la tierra en la que estaban ellos. Y así fue como nacimos los minas, mucho más pequeños que nuestros antepasados los ñaupas, y con nuestra piel de distintos colores. En que sí somos iguales a los ñaupas, sin que admiramos la belleza de las flores. Y no debemos pisar las que se cruzan en nuestro camino. Disculpe, maestro, pero tengo algún gente que hacer. Lo arregla con piedritas al canto, y luego... ¡Ay, acabó la historia! ¡Qué hermoso!